Amor por un restaurante Bueno, les presento a la señora Patti No te lo puedes perder, está delicioso Muy buenas tardes, bienvenidos a la casa de Patti Quiero invitarlos a que vengan a conocer este lugar El día ya estuvo aquí, me encantó Y quiero decirles que vengan a visitarnos Tenemos platos vegetarianos para las personas que les gusta cuidarse El lomo, las verduras, encantador Y este cotel, Juliana está Pucha refrescante, ácido, delicioso Mejor dicho, donde Patti fue Un restaurante con amor, en familia Conoce su impresionante historia Y te dejo los datos de dónde y cómo ubicarlos Nosotros arrancamos en el Parque del Perro hace tres años Teníamos cinco meses cuando cayó la pandemia Luego llegó el paro Que el paro sí pues a todos nos puso como parejitos Luego nos pidieron la casa donde estábamos, el local Nos tocó cerrar porque nos dieron un plazo para buscar No encontramos porque el Parque del Perro puso costosísimo Nos tocó cerrar Bueno, hemos pasado de todo Pero gracias al padre que ya llevamos un año y vamos con toda Es un proyecto familiar, es un sueño entre mi hijo y yo Estamos emprendiendo, emprender no es fácil Pero sí le creemos a nuestro país que sí se puede Tenemos salsa de chontaduro, crema de chontaduro Tenemos entraditas con madurito, con carnita de mechá Cosas típicas, comida caserita Estas son las historias que me encantan Historias con amor de gente berraca, pojante Porque somos colombianos, somos caleños, somos gastronomía, cultura Ellos están ubicados en San Antonio Cerca de la Loma de la Cruz A una cuadra de la calle Quinta Y estas son sus redes sociales para que los puedan seguir No olvides compartir este video Darle like, dejar tus comentarios Y también todos tus recomendados Para seguir generándoles más contenidos a todos ustedes Muchas gracias por ver el video Los dejo con un poquito más Quiero invitarlos a todos Que vengan a conocer la casa de Pati Chao Bueno, esta la casa de Pati Lo encontrarán en este cuadro En el lugar que lo podrán ver muy bacano Es fácil, detrás de Navilandia Lava de la Casa Amarilla Al fondo se puede apreciar Pues que queda la Loma de la Cruz Es súper fácil llegar Para que todos ustedes se acerquen a este lugar Recuerden seguirme, suscribirse Compartir el contenido Para seguir generando más